Me llamo Álvaro Manzano, soy el director musical titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador. Les saludo cordialmente y deseo transmitir el saludo de la institución a la que pertenezco. Vamos a compartir una experiencia musical muy especial. Conoceremos los diversos instrumentos que conforman la Orquesta Sinfónica, así como sus principales características. Tendremos la oportunidad de escuchar y ver a los maestros que son parte de nuestra Orquesta Sinfónica, de su Orquesta Sinfónica. Ellos van a interpretar sus respectivos instrumentos. La Orquesta Sinfónica en general es una agrupación musical que se ha ido formando a lo largo de los siglos de la mano de los grandes maestros. Así, la Orquesta ha llegado a constituirse en el instrumento musical más importante en el instrumento musical más desarrollado. Este gran instrumento está capacitado para interpretar desde las más sutiles sonoridades hasta llegar a la más grande experiencia sonora. Una Orquesta Sinfónica está conformada por personas que interpretan los respectivos instrumentos. La Orquesta se compone de diferentes grupos instrumentales. Ellos son cuatro y son los siguientes. Los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento de madera, los instrumentos de viento de metal y los instrumentos de golpe o percusión. Ocasionalmente son parte de la Orquesta de instrumentos extras como el arpa, la guitarra, el piano. Bienvenidos a un nuevo viaje musical con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Esta vez, presentaremos a los instrumentos de percusión y cuerda percutida, como son el piano y el arpa. Iniciamos. La familia de percusión es la más antigua. Está compuesta por los instrumentos cuyo sonido musical se produce al golpearlos o agitarlos con la mano, la baqueta o varilla sobre una superficie membranosa, metálica o de madera. Esta familia se distingue por una gran variedad de timbres y por su facilidad de adaptación con otros instrumentos musicales. Los primeros instrumentos de esta familia fueron de materiales primitivos, como el hueso, la piedra, varas de madera. Luego evolucionaron en su construcción. Aparecieron troncos rebajados para lograr una caja de resonancia y fueron percutidos con huesos a modo de baquetas. Finalmente, al tronco se incorporó una piel de animal a modo de membrana y de esa manera apareció el primer tambor, que sonaba por medio de membranas tensadas. Con la aparición y uso del hierro, también se crearon otra gran variedad de instrumentos. Los instrumentos de percusión se utilizaron mucho en las bandas de guerra y fueron, junto a las trompetas, los protagonistas de primer orden. Dentro de la orquesta sinfónica se integraron en un inicio dos timbales. Sin embargo, durante el siglo XIX, con un crecimiento general de la orquesta, también se amplió el número de timbales a cuatro y hasta cinco. Se introdujo el bombo, platillos, el triángulo. Más tarde aparecieron varios tipos de tambores, los instrumentos africanos, sudamericanos, asiáticos y otros instrumentos exóticos. Para el siglo XX, los instrumentos de percusión llegaron a convertirse en una de las familias más importantes de la orquesta sinfónica. Los instrumentos de percusión pueden ser clasificados en dos categorías. Los de altura determinada o afinados son los que producen notas identificables, es decir, aquellos cuya altura del sonido está determinada, como por ejemplo los timbales, silófono, vibráfono, marimba, campanelli. Los de altura indeterminada son aquellos cuyas notas no son identificables, como por ejemplo el bombo, los platillos, el tambor, el triángulo, congas, maracas, batería. Ahora les presentamos al ensamble de percusión de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Hola, soy Crisán Orozco, percusionista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Hoy hablaremos del ensamble de percusión. La percusión es una de las secciones más diversas y extensas que tiene la Orquesta Sinfónica. Gracias a su riqueza tímbrica se ha ido desarrollando en el mundo entero ensambles de percusión de muchos formatos. Incluso se están promoviendo las llamadas orquestas de percusión. Tal es su popularidad que compositores de todo el mundo han encontrado en los ensambles de percusión un terreno que todavía no ha sido explorado. Asimismo se ha recurrido a la interesante forma de adaptar las obras clásicas, así llamadas generalmente, para ensambles de este formato. Precisamente el ensamble de percusión de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentará y analizará junto a ustedes a la reconocida y popular Danza de los Sables escrita por el compositor armenio Aranja Cheturiano. Su adaptación fue realizada por el maestro Andrés Carrera, percusionista de esta institución y lleva la siguiente instrumentación. Redoblante, plato suspendido, fútbol, pandereta, campanelli y dos marimas sinfónicas. La Danza de los Sables es un movimiento del acto final del ballet de Gallanet escrita en el año 1942 y que evoca una danza armenia en la que los bailarines demuestran su destreza con los sables. Particularmente, en la Danza de los Sables se puede distinguir fácilmente tres elementos sonoros. El tema principal, el ostinato armónico y el ostinato rítmico. El ostinato es un elemento de composición generalmente de acompañamiento que tiene un ciclo repetitivo armónico y rítmico. Dada su peculiaridad constante y que da la posibilidad de desarrollar la imaginación musical, ha sido un recurso muy utilizado por muchos compositores en casi todas las épocas y géneros. Hacheturial no es la excepción y en esta obra lo utiliza casi en su totalidad. En esta versión para ensamble de percusión, el ostinato armónico está a cargo de la marima baja. Por otra parte, el ostinato rítmico está a cargo de los instrumentos de sonido indeterminado. En esta ocasión tenemos al redoblante, al plato suspendido y la pandereta. Unamos estos dos elementos de acompañamiento. El tema principal es el elemento más importante de toda la composición, que junto con su acompañamiento crea la atmósfera musical que sería la esencia de toda la obra. En la orquestación original de Hacheturial, el tema principal es caracterizado esencialmente por el xilófono, que también es otro instrumento de percusión de teclado. En este arreglo en particular lo tiene la marimba, que utiliza su registro agudo para así asemejarse al sonido del xilófono. Así suena el tema principal, uniendo todos sus elementos. La sección central incorpora una melodía tradicional armenia de la ciudad de Wimbley. Este tema comprende de dos elementos temáticos. El primer tema será interpretado por la marimba. El segundo tema hace un contrapunto y es interpretado por el campanero. Escuchemos la unión de estos dos temas y de cómo se entrelazan para formar una sola idea. La obra de Hacheturian tiene un interesante elemento que rompe con el ostinato que se viene escuchando en toda su obra. Este fragmento incorpora un nuevo instrumento de percusión, el woodblock. Les invito a escuchar la versión completa para el ensamble de percusión de la danza de los aulas. La obra de Hacheturian tiene un intercambio de percusión de percusión de percusión de percusión de percusión. La obra de Hacheturian tiene un intercambio de percusión de percusión de percusión. La obra de Hacheturian tiene un intercambio de percusión de percusión de percusión. La obra de Hacheturian tiene un intercambio de percusión de percusión de percusión. La obra de Hacheturian tiene un intercambio de percusión 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 de percus al ser golpeada mediante los martillos su teclado percute las cuerdas a través de un mecanismo y posee una caja de resonancia ubicada verticalmente o en los pianos de cola de manera horizontal desde la segunda mitad del siglo 18 hasta la actualidad este instrumento ha ocupado un puesto central en el mundo musical por sus grandes posibilidades interpretativas históricamente el primer instrumento de teclado de cuerda percutida fue el clavicordio que tiene su origen a principios del siglo 15 ya para los inicios del siglo 18 el italiano bartolomeo cristófori construyó el pianoforte con un mecanismo similar al que tenemos hoy en día durante este siglo el pianoforte evolucionó en alemania austria e inglaterra la historia del piano moderno empieza a inicios del siglo 19 cuando el alemán radicado en francia sebastián erard inventó el mecanismo que permite conseguir gran velocidad y el mecanismo de pedales en la tercera década del siglo 19 se incluyó por primera vez el piano en la plantilla orquestal como un instrumento integrante en las obras del compositor francés héctor berlioz por su lado el arpa es considerada como un instrumento de cuerda pulsada compuesto por un marco resonante y una serie de cuerdas tensadas entre la sección inferior y superior el arpa se conocía ya en el imperio antiguo asirio israel y egipto de donde pasó a grecia y se desarrolló en europa durante el periodo medieval en sus orígenes el arpa no superaba los 75 centímetros de altura y tenía una afinación muy simple como ejemplo tenemos el arpa de la reina maría de escocia en el museo nacional de edimburgo el arpa celta de origen galés ya tenía hasta 105 centímetros de altura y 34 cuerdas con la posibilidad de incorporar semitones el arpa moderna cromática poseía doble fila de cuerdas y surgió en los talleres irlandeses de luthier en el siglo 16 en el siglo 17 se incorporó la tercera fila de cuerdas y a finales de este mismo siglo se fabricó la primera arpa con siete pedales a ambos lados del instrumento correspondientes a los siete grados de escala musical con el fin de cambiar el tono desde el siglo 19 se usa el arpa en la orquesta sinfónica y operística en la actualidad este instrumento tiene 47 cuerdas y varía dependiendo del registro a continuación les presentamos al piano y ¡Gracias! Ahora, le damos la bienvenida al ARPA. Buenos días, mi nombre es Shuleth Antrim, soy artista de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y les voy a presentar hoy el ARPA clásica o sinfónica, que es el ARPA más grande que hay y tiene 47 cuerdas. Aparte de las 47 cuerdas, tiene en el pie 7 pedales. Voy a tocar una pequeña melodía francesa. Entonces, voy a tocar una película en el mar. ¡Gracias! ¡Gracias!